Una mujer en el norte de Australia impresionó a los presentes cuando evitó una confrontación con un cocodrilo de agua salada de 4 metros de longitud, utilizando únicamente su sandalia. El video fue grabado en el Parque Nacional Kakadu, a la orilla del río East Alligator, en el que se cree podrían haber más de 120 cocodrilos.